Lo escuché al sinvergüenza de Arangunin hablando de las tarifas, las tarifas están bajas y por eso se consume, se consume porque se produce, señor, no se hace lo que hacían ustedes de romper las industrias, entonces trabajando como se está, trae complicaciones accesorias la situación de un clima, ¿puedo terminar hablando? No, 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 si empezamos así no sirve, yo voy a hablar primero, explicárselo y después pacientemente uno por uno preguntan lo que quieren y nos quedamos y explicamos todo. Esa situación es la que tenemos en este momento, se está trabajando fuertemente para morigerar específicamente lo que es AMBA y Provincia de Buenos Aires con un seguimiento particular de cada una de las industrias donde se está trabajando a través del Ministerio de la Producción, de la Secretaría de Energía, de cada uno de los ámbitos específicos para poner un máximo en el consumo que nos dé la oportunidad de llevarlo a límites que ya se soportaron, abajo de los 10.000 megas. La situación es la que se está trabajando, el ordenamiento, el resto del ordenamiento es el que vamos a ir viendo pacientemente con todo lo que hemos tratado de morigerar para estar en una situación más o menos ordenada. El Presidente tomó la decisión de que el personal de la Administración Pública tenga este asueto para que también morigere de alguna manera, junto con todos los que se le está pidiendo que lo hagan, es para tener una situación estable ya que hay muchos años de desinversión y no se puede resolver. Venimos en un proceso de crecimiento, de reactivación económica muy importante y eso genera una demanda de energía importante y esto se combina con una ola de calor en el hemisferio sur y sobre todo en la República Argentina en su totalidad, con valores realmente de récord histórico. Esta combinación del crecimiento económico, la reactivación que demanda energía con la ola de calor hace que estemos proyectando para el día de hoy un pico de 28.550 megas, récord histórico de demanda de energía en la Argentina, con no tanto plazo porque como bien decía Aníbal, acabamos de batir el récord de consumo de energía hace unos pocos días, pero esto lo superaría en 1.300 megas. Entonces lo que queremos en este momento, en esta primera instancia donde el sistema está trabajando a tope, lo que estamos buscando es, con los grandes usuarios nos hemos comunicado con los que demandan, el horario pico que reduzcan la demanda de energía, por supuesto aquellos que no tienen ciclo continuado, y a esta medida para poder reducir la demanda de energía, acompaña una decisión del Presidente, dando una señal también del ejemplo desde el Estado, pero además es una decisión que tiene el objetivo de poner en prioridad la energía residencial, las casas de los vecinos. En los últimos cuatro años no se invirtió ni un paquete de caramelos.